hola mis chicas mis chicos como están espero que se encuentren muy bien el día de hoy hoy es sábado no si me equivoco o no hoy es viernes hoy es viernes me estoy equivocando mis chicas así que hoy venimos de compras vamos a venir aquí a una tienda que les quiero recomendar a aquellas personas no sé si le encuentren en su local pero les voy a mostrar una tienda es como una segunda pero todo para niños juguetes de niños tienen pocos muchas cosas para los bebés también y este y les voy a grabar poquito a ver si me dejan grabar pero yo pienso que sí pero les voy a grabar un poco de este lugar de esta tienda que me gusta venir a comprarle a mi hijo porque ustedes saben que los niños crecen y crecen y crecen y crecen dejan la ropa de rápido soy yo yo vengo a esta tienda y les quiero compartir el día de hoy de esta tienda que va a mostrar así que estamos a 19 de agosto es así que no les he dicho ya tarde de hecho ya son las 3 de la tarde 3 y media de la tarde así que les voy a mostrar la tienda esta tienda que está allá está aquí ahí vamos a ir a esta tienda como pueden ver tienen carriolas muchas carriolas son carriolas usadas pero para la gente que quiere comprar pero así es así es esta tienda de niños tienen todo este tipo de tienen este carrito se ven en buenas condiciones en buenas condiciones bicicletas como pueden ver aquí muchos tipos de carriolas tienen aquí tienen este brincolín parecen como un brincolín tienen una cocinita y así se llama la tienda como pueden ver aquí pueden ver todas las cosas que tienen tienen muchas cosas de bebés pueden ver tienen juguetes tienen un buiset también aquí tienen ya todo va por meses para los bebés de tres a seis meses tienen un buiset para los bebés de tres a seis meses tienen una ropa bonita miren para los que tienen dos bebés está bonito eso tienen muchas cosas que tienen para niños grandes de todo tipo de edad y aquí le vengo a ver la ropa a mi niño a ver qué le gusta y hago que escoja el niño quiere pantalón y además le buscamos la talla hay unos que veces tienen etiqueta como pueden ver bien hay mucha ropa que también es nueva y la dejan aquí y tienen etiqueta como pueden ver este pantalón cuesta 2 dólares con 50 centavos y es un pantalón tienen suéteres hay mucha ropa que está en buenas condiciones y se me hace muy muy bien y muy económico ropa de bebé tienen de nacido para hacerlo nacido miren esta chamarrita y de qué bonita es una chamarra calientita para bebés también como pueden ver seis no cuánto seis cincuenta dólares seis cincuenta centavos ok a mi niño le gustó este suetecito está bonito papi ocho dólares cuánto cuesta es una tienda bastante amplia que tienen muchas cosas como pueden ver es de seis meses a nueve meses tienen ropa de niña y de niño esta área de niña y esta área es de niño como pueden ver como pueden ver y todo este lado es de niño y todo este lado de acá son para niñas este es para 18 meses 24 meses para dos tres ahí van por número y así buscan las tallas de las ropas de sus niñas o niños lo que tenga entonces una camisa del rocky jajaja y vamos a seguir mostrándoles aquí tienen mucha ropa mucha ropa y es así muy ropa muy 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 económico el precio ropa 7 6 la ropa de niña Y también tienen variedades de juguetes Miren nomás Muchos, muchos juguetes Tienen libros Tienen zapatos Pueden ver Tienen también zapatos Tienen en estas canastas Los sacas Y ahí vas a ver todos los zapatos Y vienen por tallas Como este es talla 8, talla 7 Van por tallas Y así ya uno busca Qué tipo de zapatos uno quiere Tenis, zapatos Como pueden ver Tienen muchas cosas Arriba también tienen juguetes Como pueden ver Mamá, mira ¿Te gusta? Oh, mira Es un suerte caliente, ¿verdad? No, no es un suerte Es un suerte caliente, ¿verdad? Déjame ver, papi Pueda, hold it up ¿Cuánto es esta? No sé Oh, es aquí ¿Cuánto es esta? Déjame ver ¿Cuánto es esta? En este, en este En este En este Este suéter Tienen juguetes Como pueden ver Muchos, muchos, muchos juguetes También aquí arriba Ponen juguetes Muñecas Ya les quise Compartir un poco De mi día En esta tienda De segunda De niños Hay muchísima Variedad de ropa Para todo Edad Aquí en Costco Venden a 49.99 Una freidora Se me hace muy bien Así que aquí Les muestro La Parece como Bueno, es para hervir agua Parece como una jarra 39.99 No está nada mal Se me hace muy bien 12.99 Las que está aquí Los contenedores para los huevos Vienen dos Eso se me hace muy bien No se me hace tan mal Y aquí les muestro 34.99 Están los contenedores Para guardar las cosas Aquí en Costco Muy barato 34.99 Esta lámpara de luz Que les estoy mostrando Allí No está mal Está No está mal No está mal